Apoya al canal y compra tus juegos más baratos con el link de la descripción de G2A Anteriormente Un monstruo del porno japonés tal vez ¡Hola y muy buenas a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos nuevamente a Resident Evil 7 El que presupongo será el episodio final ¿Qué nos toca hacer? Pues Vale Creo que eso ya me ha respondido a mi pregunta Muy rápido, muy sencillo para toda la familia Tenemos que perseguir aquí a Evie La niña tipo The Ring, tipo Alma, tipo tal Que parece ser una mutación o la portadora de esta nueva puta cepa de virus La cual, al menos, ahora tenemos una metalladora preciosa Dame, dame, venga, dame, dame, guapísimo Y no te levantes, anda, y no te levantes Déjame montar el puto ascensor, hombre, déjame montar Estamos en el 2, así que me imagino No puedo darle Vale, solo podemos ir al sótano Supongo que la niña nos quiere guiar Y vale, aquí hay un fusible Me imagino que tenemos que restaurar estos fusibles largos o algo Supongo que esta zona será más larga de lo que esperaba Va a ser un final largo y duro Como Miguel... Me parece que la niña se ha dedicado a potar Sabemos que al menos la chiquilla tiene esa capacidad Y es la que hace estos monstruos Atropomórficos del averno Venga, cobertura Abracito de Buda Y vale Sigo en verde Recargando piso Algo me dice que va a haber unos cuantos De estos por aquí Vale, una hierba, marihuana Marihuana, yo quiero marihuana Un poco más de munichone Vale, va Tú ni te acerques A ti sí que te voy a tirar del suelo Y diréis, Serpi, estás más gastando munición Estos hacen mucha pupa Así que mejor dejarlo en el suelete Y... Ah, vale, ¿te has muerto así? ¿Tan sencillo? Pues sí, se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto Inexorablemente Vale, nos hace falta esa llave Ese... Círculo Esa cosa extraña Bomba, bomba Bomba, bomba Vale, bomba Vale, nos están equipando Para una batalla Nos están equipando Para la batalla Eso Te nota mucho De lo que nos depara Este nivel Cerramos aquí Para que no nos vengan por la espalda Y a ver tú Bicho palo ¿Por dónde vas a venir? Cuéntame Vale, vas a darte un pasito por acá No te preocupes Que ya te paro yo No te pongas tonto Vale, parece que se mueren Por munición La bizón está rota ¿Vale? La bizón parece ser que está bastante rota Y aquí me imagino que mi colegui ¿No? Mi colegui no tiene nada Vale Un poco una zona bastante lineal Después de la exploración Casi me parece Está bien Aunque bueno Rompe un poco con la concordancia Pero me imagino que habrá Un black tracking ahora Tremebundo Y esta puerta Va con el círculo este rojo De los cojones El cual no puedo usarlo Así que A ver Creo que está al otro lado de la puerta Pero no tengo la llave De aceite al candado Estás en el nivel inferior No Sí Vale, ala Aunque espero poder Reventarte la boca Porque tú ya eres Medio zombie también Vale Cerramos aquí Una cajita Fluido químico Con esto nos pudimos Craftear Vida por si necesitar Y aquí pues Un surprise motherfucker O No Pero algo me dice que al salir Sí, al salir sí va a haber Vale, corrosivos para reventar Estas puertas ¿Vais a venir a saludar O me voy a poder Retir esto tranquilo? Vale Bueno, oye Vale, corrosivo Parece también Bilis de La versión esta cutre De alma de Fiar No sé si debería Un poco Solo estoy cagada Aquí no Entre toda pota Nos está haciendo un atrap ¿Eh? Dato No Ni puta gracia niña Ni puta gracia Ni puta gracia niña ¿La has encontrado? Sí, pero salió corriendo Sigue creando amigos Alan Estas cosas están por todas partes Te lo dije ¿Estás bien? Tú preocúpate De traer de vuelta a Evelyn Bueno Vale Vale, dos amiguitos Uno reptando Uno de pie Me queda munición Así que Uf Me cubrí justo Recargando Venga Esto ya está blandito ¿Te has muerto o no? Vale Estás muerto Nos empieza a quedar Poquita munición Vamos a tener que usar Gofre explosivo Pero bueno No importa A ver hasta donde nos lleva Aquí la puta niña Del sortista Esto se va a descontrolar No sé si debería O sea el corrosivo aquí Pero bueno Bueno, mira Munición Que nos hacía falta El corrosivo Que hemos gastado Lo recuperamos Oye Ha sido totally worth Y eso es un fluido De estos amarillos Puedo crear No así como estimulantes Pero prefiero crear botiquines Pinta mal Pinta mal Pinta mal Esta niña se mueve mucho Chupáis demasiadas balas Cabrones Oh Oh No No No, no, no No, no Acércate 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 Eras duro Frastero Pero no lo suficiente Vamos a aguantar Sin curarnos aún Niña del coño Pinche puta niña Lleva la planta Se va a estar mareando La puta niña De los cojones Por todo el puto barco ¿Sabes? Evi Te voy a partir la cara ¿Vale? Te voy a partir El alma A menos esta vez No ¿Por qué me bloqueas El ascensor encima Niña? Ay Dios mío No, no No, no ¿Y en qué planta estoy Al menos? En la 2F No, tiene que subir arriba Aquí estamos en la 2F Vamos a echarle un vistazo A nuestra amigui Heaps Evi está arriba Creo que estamos sola Pues algo me dice Evi Que Alan Ahora es un bicho polla De estos raros Bueno En todos los capítulos En todos los capítulos Me dicen Cepitit coja sin abrir No, están todas abiertas Las abrimos en el primer episodio Vale, sin mal me equivoco Vamos a tener que meternos Hasta el fondo Y había un corrosivo Para las escaleras de fuera Y aquí algo me dice Que habrá un Colegui ¿A que sí? Yo creo que tenemos corrosivo Vamos a aprovecharlo ¡Oh! ¡Gofres! Me van a venir Pero que te... Muy bien ¡Jejeje! ¿Te ha gustado? No sé si debería usar Este corrosivo aquí Pero bueno Que sea lo que dos quiera No No lo debía usar ahí Vale Vale, montón de baba Este estúpido Hasta luego Vamos a echar un vistazo aquí abajo A ver si hay algo Munición o algo Que parece ser que no Y esa puta lata Me está poniendo De los putos nervios ¿Un amiguito por aquí? ¿Por aquí? No me vais a joder Os aviso que no me vais a joder Vale, estamos a 47 metros De la puta niña exorcista Ah, mira No se ve un cojón Vas a encender la linterna ¿No? Alan ¿Dónde estás? ¿Por qué te has ido con Evi? Vale, un cassette Que no me... ¿Para qué voy a recordar Lo que ya estoy viviendo? Ahí está Bueno, ahora supongo que veremos Cómo se transforma Nuestro queridísimo amigo Bueno No te me arrimes Que me vas a pegar el... Venga Vuelan la boca 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 Para Para Ahora Visto No me toques Vuelan la cabeza Ah, no Vuelan la cabeza Ah Hola, niña Muitas botas Ya sabemos lo que ha pasado Nos ha hecho una grisálida Y de ahí pues No sé cómo cojones Aparecimos Eh, what Porque estoy llena de semen Te le... Sí, estamos llena de semen Sí A ver ¿Qué es esto? Esto debe de ser algo importante Que ya no es algo importante Y aquí están los restos De nuestra Miui Bueno Nuestra difunta Miui Perdón Evi A ver Que me estás calentando Mucho la castaña Colega No Vas a aparecer Para que te meta un sopapo Como buena mamá Ah, vale Y aquí es donde Hacemos el video De... Con la Logitech C920 Oye Oye Que no vengas a buscarme Que tengo sida Soy puta Soy puta Que sigas feliz Que sigas feliz Que sigas feliz No No Estaremos juntas para siempre No Pelopante Ahora mismo estaba intentando procesar que estaba pasando, pero bueno, creo que se sobreentiende Y como tenemos el sífilis guay de alma de Fyar, pues no morimos Vale, parece ser que todo se descontroló, la niña era algo Que lo que se me extraña es no haber visto el logo de Ombrella en todo el barco Y pues con la marisma esa de niña poseída rara Que me imagino tendrá alguna explicación, la cual daremos pronto o no Tampoco hace falta, la verdad, hay que echarle un poco a la imaginación ¿Qué cepa de virus tendrá esta niña? ¿Te acuerdas ahora? Sí, Evelyn, me acuerdo ¿Podemos ser una familia como antes? No, Evelyn, no somos una familia Nunca fuimos una familia Nunca seremos una familia Entonces ya no te necesito ¿Eres consciente que solo llevamos una planta de marihuana y tal? ¿Por qué no le mentiste un poco más a la niña? A ver, un poquito Le hubiese mentido un poco, le hubiese contado alguna bola Y pues oye, todo hubiese ido guay ¡No! ¡Le tuviste que hacer la puta verdad! Se han llevado todo Vale Y aquí es donde grabamos nuestra porno que enviamos a Izan Munición de metadeadora Supongo que la recuperaremos circunstancialmente ¿Qué he cogido aquí? Vale Botequín Más marihuana Sí, bueno El portátil no creo que haya sobrevivido mucho Esto no tenemos nada con cabrilo, ¿no? Con el Imen igual Necesitamos corrosivo Que tampoco tenemos Podrías craftearte, no sé Ese, ese No me está molando Pólvora, vale Para hacer más munición Que no sé con qué Nos están dando demasiados ítems Y no tenemos puto nada Igual aquí hay un armero ¿Esto se puede abrir? Vale, he cogido algo también Que no sé lo que he cogido Vale, fluido Vale, el tapeo ahí el F con todo el odio Y pasa lo que pasa Bueno Evi, te puedo partir la cara ya Evi, te puedo partir la cara ya Evi, te puedo partir la cara ya Te puedo partir la cara ya Evi, te odio Nunca vamos No, míntele un poco Puta, míntele un poco Hostia Porque luego Pasa esto Pasa que qué Que nos follan al novio A nosotros Ya no somos inmortales Y encima No tenemos Más que La capacidad de poder Mirar mal a la niña ¿Sabes? Es como ¿Qué hacemos? Camarrote de capitán Odio, o sea En serio Me pone muy de los nervios Esa Esa vista Quizá no funcione Eh No 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 Coño Ethan está en el sótano 2 Espero que no sea tarde Nos lo tienen cubando, eh Está en rojo Tu puta madre Ahí la ha mao Las putas alucinaciones ¿Dónde está? Putas alucinaciones Pero te ha dejado marca ¿Sabes? Putas alucinaciones Pero nos ha dejado La mano como un mapa Pólvora Vamos a registrarlo todo Todo esto antes era campo Y lo sigue siendo Aaaaaa A ver Bomba Bomba a la fuckbar Yo voy a gustar Bomba a la fuckbar La taquilla Que no veo en un coño Los camarotes de capitán Oh, sí, 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 sí Mápate barco Y llave de cruceta Y si le vete es un llavazo Ah, es así en plan ¡Pah! No, ¿verdad? Vale, con esta llave Supongo que abriremos Las puertas de estas raras ¿Verdad? No tiene nada especial Damos la llave del camarote Me imagino Para conseguir la puñetera Avizan Nunca entendré Porque en los juegos de terror ¿Vale? Los protagonistas No tienen la capacidad mental De lo que viene siendo Meter una hostia A las cosas Vale Podemos hacernos Fluido químico Vrith Pazap Tenga por ratos Vale Este es el camarote Que no tiene pinta De que aquí haya nada más No Pensé que esa mancha De abajo era algo Pues nos queda Nos queda Nos queda Parecía que este va a ser Un final corto Bueno, esta zona Iba a ser Se va a aprovechar menos Por decirlo Oh, bomba la huacvar Bomba la huacvar Y aquí ha sonado Un clic clic ¿Y a ti cómo te rampo? ¿Te miro mal? Te hago ¡Bum! ¿Te parece? Luego volveré a por ti Puto monigote del cojón Pues nada A bajar del sótano A pelo ¿Me mataré? No Eh, pues es una buena hostia Yo me hubiese descolgado Yo me hubiese descolgado Dato Venga, no me tengas aquí Esperando media vida Por favor Trepar No sé Primero mirar esta planta Aunque me imagino Estara cerrada Que por cierto Vimos mucha destrucción En el barco Pero Solo tenemos Las putas monedas ¿Algo nuevo aquí? No Esto es lo mismo Más munición Bueno, me hacemos un corresivo ahora Y un punto de carga Ah, vale He alcanzado el número máximo De guardados Eh, pues vamos a empezar A quitar de los viejos Número máximo de guardados Sí Ni que esto fuera una puta memoria Ah Bueno Ah, ya no está el bicho ahí Me seguimos sin tener con qué romper eso Así que vamos a revisar el camarote Si encontramos un cuchillo o algo Ah, mira Sí, se ve que hay un cuchillo Ay, 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 ay Bueno Mira la sombra Bueno, al menos ahora Podemos zafarnos de ellos Bomba la huacbor Vale Me imagino que tenemos que ir al piso 2F Estos cojones Pero yo revisaría bien todo Para conseguir todos los ítems Aunque Me pregunto ¿Hasta qué punto afectará Lo que hice en el pasado En el presente? O sea, si ¡Ay, tu puta madre! Lleva de la taquilla Me pillaste de improvisto Me pillaste de improvisto Me pillaste así de improvistito Y pues Pues no te esperaba yo Tan 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 gariñoso Y tan rápido Oye Que no pasa nada Que ahora me voy arriba Por la taquilla O por la bizón Y me vais a comer la polla Duro Luis El cable está completamente Desembuscado Tenemos un repuesto Pero hemos tenido que usarlo Para arreglar otro problema En la enfermería De tercera planta Vas a tener que preguntarle A la doctora Wander Me reclama Máquinas número 2 Vale En la enfermería Está el cable que necesito Para lo que cojones sea Que necesite el cable Entonces vamos a ir A por la taquilla Que me imagino Que la llave Es para allá Y eso me imagino Que serán los zombies Haciendo En plan Estoy desapareciendo ¿Tengo que ser en serio Subir hasta arriba del todo? Y por el sonido Algo me dice Que ahora En la zona del capitán También va a haber Bichos Fantástico Pero bueno Ahora tenemos Bomba de agua Con el cuchillo Y Espero que bizón Que estoy yendo muy confiado De que esta llave Va a ser para bizón Pero A ver ¿Qué pone ahí? Ilegible Ilegible Totalmente ilegible Pone Cámara de mierda Que odio Ah, no No, no, no No, 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 no Ponte a reñar Tu puta madre ahí Espera Que ahora salgo Espera Que ahora salgo Si, si, si Si, si Si, si Espera, espera Espera, espera Que tu y yo Ahora vamos a tener Unas palabritas Ah, ah, ah Ah, tu puta madre Tu eres nuevo aquí, ¿no? No Ven ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Eh, ¿me enseñas cómo voy de vida, por favor? No, no me lo vas a enseñar Por nada Bueno, el caso es que tenemos la puta vida Allahuegber Diego me dice Vamos a echar un vistazo Aquí arriba Y lo veamos abajo Hasta el lado donde me lleve el sustaco Vale Échate un poco de clorofilanda ¿Microondas? ¿En serio todo esto por un puto fluido químico? Eh, pólvora Y no sé Una revista de brothers 16 años Ah, soy una superviviente Bueno, una referencia a Raccoon City Bueno, oye La primera referencia a la saga que tenemos Desde que empezó todo esto Supongo que ahora tocará ir abajo A donde está Donde creemos que está Iza, mejor dicho Lo que no voy a desperdiciar es munición estúpidamente Vamos a quedar a la enfermería Que la enfermería está Esta está la planta Claro Tenemos que pasar por Al final vamos a tener que partir la cara a ese bicho Mira que pose de tirador, eh Mira que pose de tirador Lleva aquí la tía Con la culata por fuera En plan Toda macarra Vale Tenemos que ir a planta 3 Que se iba por aquí Vale Tenemos que ir a por la enfermería Por el cable ese de los cojones Para bajar abajo Por Iza A ver, mapa La enfermería La enfermería 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 Necesitamos un corrosivo Y no lo tenemos Y no lo podemos craftear, ¿verdad? No Y si podemos hacer munición de pistola Que es lo que... Bueno, oye Podemos hacer munición de pistola y tal ¿Cuántos de estos raros tengo? De momento Mantenemos en stand-by Igual ha aparecido como antes Mágicamente un corrosivo por aquí O algo A ver si no tenemos que bajar abajo Por el... Es que mira que lo sabía Son muy pesados Vale, no tenemos corrosivo Ni manera de reventar esto Así que... Pues nada Necesitamos un corrosivo Sí o sí Tampoco hemos encontrado Una ganzúa Así que... Pues me cago en... Toro Era demasiado bueno Para ser verdad Pues... Viva Las Vegas Se me va a tocar Bajar al puto sótano A pelo A por el puñetero corrosivo Que vara me da Bajar hasta aquí Colega Una puta arañita No No No, Makarov ¿Por qué coño todo el equipamiento ruso? ¿Desde cuándo la hambre es la rusa? Bueno Nunca lo sabremos Chon, chon Chon, chon Igual la Makarov Es más útil Que me voy a andar desperdiciando munición Con... Armas más largas Pólvora Pólvora ¿Qué coño? ¿Qué coño? No me esperaba... Ese... Vale Todavía nos queda conseguir el fusible Conseguir el cable Conseguir corrosivo Para conseguir el cable Así que lo vamos a dejar en el siguiente episodio Además me imagino Supongo que habrá un boss final No lo sé Pero me imagino que todavía quedará un buen rato Esta zona parece más larga Y ojo, mejor Pero está guay Está guay Me gusta Me gusta Ha estado bien Ha estado muy ok Sí, despide Señor sopiente Más seas duro Like Suscribiros Espera más Y nos vemos cada día Adiós Culembras Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A a través del link de la descripción Gracias